Siente, baila y enloquece, por fin llega la gente, vamos a disfrutar Es nuestro carnaval eterno, comparsa en nuestro pueblo, nos van a hacer saltar Esto es el rincón y carnavales son, prepara tu disfraz y ponte a bailar Y como dicen en toda Murcia ya, hasta el desfile del rincón No hay que sufrir, no hay que llorar, ven con nosotros, esto es carnaval Y en el rincón y con ilusión, llenamos las calles de mucho color No hay que sufrir, no hay que llorar, ven con nosotros, esto es carnaval Y en el rincón y con ilusión, llenamos las calles de mucho color En el rincón de Seca, carnavales son Y como dicen en toda Murcia ya, hasta el desfile del rincón ¡Ganavales son!